Un ayudante en un camión repartidor de gaseosas desarmó a un asaltante junto a su cómplice cuando estos intentaban atracarlos en la urbanización El Palmar. Los atracadores huyeron con dinero y celulares, pero sin poder llevarse la caja fuerte del camión. Cámaras de seguridad de un domicilio captaron el atraco violento a un camión repartidor de gaseosas en el barrio El Palmar, zona de los lotes. En las imágenes se observa a dos sujetos, uno de ellos armado que reduce a los repartidores y pide el dinero recaudado. El hecho ocurrió pasada las 12 del mediodía de este viernes. Cuando estamos por irnos, un hombre sale por el lado donde maneja el chofer, sale y de un yute saca una arma grande. Le apunta el chofer y le dice, dame toda la plata, le dice. Y a mí, como a mí me vio, quédate quieto, me dijo. En este lado aparece un señor gordo, donde lo agarra mi primo, porque mi primo estaba en este lado, parte de acá, y le dice que venga. Como el chofer estaba con su hijo, y ahí estaban forcejando para la plata, quédame la plata. ¿Se lleva finalmente el dinero? Sí, se llevaron, lo que no sabemos es cuánto. Si bien no se conoce la cantidad de dinero que se llevaron estos delincuentes, la valiente acción de uno de los repartidores de gaseosas que se enfrentó a uno de los atracadores, sirvió para evitar que se llevaran una caja fuerte que había dentro del camión. Parece que los estaban siguiendo, porque a mí me dejaron harta soda, y han tardado harto en dejarme todo eso y sacar las cajas vacías, y ahí ya está cuando aparecieron los otros, parece que los venían siguiendo. ¿Le apuntaron directamente con arma? Sí, al chofer primero y después a los ayudantes que los metieron a la cabina, y los tiraron al suelo. El trabajador, considerado héroe en este hecho de inseguridad, le quitó el arma al antisocial y le propinó un fuerte golpe al segundo atracador, que tras verse en desventaja, ambos escapan del lugar. Después uno de los ayudantes se logró zafar, y agarró y le quitó el arma, y con el mismo le dio en la cabeza a uno de ellos, al maleante. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de los Lotes se encuentra movilizada en busca de estos atracadores. El coronel Willy Ceballos aseguró que las imágenes de cámaras de seguridad de la zona serán de mucha ayuda, para capturar a estos sujetos que escaparon en un vehículo de color blanco. Revisan todo lo que hay en el vehículo, sustraen algunos celulares del conductor y de los ayudantes, y como también tratan de abrir, tengo entendido que tratan de abrir la caja fuerte que ellos llevan dentro del vehículo. En un momento de descuido, uno de los ayudantes aprovecha en quitarle el arma a uno de estos sujetos, y golpeándolo con el arma a uno de estos. En ese momento el arma se rompe. Estaba en un vehículo blanco, no pudieron registrar ninguna característica del automóvil. De los sujetos indican que uno es flaco, el otro tiene con textura robusta. Por el relato de uno de los repartidores de gaseosas que pudo observar y escuchar bien a los atracadores, estas dos personas serían de nacionalidad boliviana que ahora están siendo buscadas por la policía.